El primer tema El tema presentado anteriormente lleva los siguientes acordes Un do mayor Luego un La menor Para continuar con un Mi menor Y esto debería sonar en el siguiente orden Un do mayor La segunda parte de la canción O segunda parte con acordes Serían los siguientes Un Fa mayor Y un Sol mayor El Sol mayor lo pueden marcar Como lo hicimos anteriormente Que es de esta manera Tal como se ve en la cámara O la figura de un Fa mayor Que es con el cejillo Su dedo En El cuarto espacio Tercera cuerda Luego quinto espacio Cuarta y quinta cuerda Y se marca Otro tipo de Sol Y sería de esta forma La parte de la canción Que tiene que continuar Música Y la parte del Sol Que es lo que deben aplicar en el Sol Vamos a ir en orden y lento Lo primero es Marcar el espacio Trece Segunda cuerda El espacio Quince Primera cuerda Se vuelve al trece Segunda cuerda Luego Luego El mismo espacio Pero en la primera cuerda Se vuelve arriba A la segunda cuerda Luego Un espacio más En el doce Primera cuerda Luego Espacio trece Primera cuerda Y finalmente Espacio quince Primera cuerda Y este orden Debería sonar así Música 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 Música